La famosa agua del oro de Dainsk, al norte de Polonia, es un licor especialmente conocido por los copos de oro de 23 kilates que bailan y brillan en cada botella. Es una de las atracciones y curiosos souvenirs que puedes adquirir en este bello lugar. Con un mínimo de 38% de alcohol, esta bebida data desde el siglo XVII. Según la receta original, se basaba en una mezcla de 20 hierbas y especias orientales, incluyendo romero, enebro, clavo de olor, canela, lavanda, anís, cardamomo, cilantro, entre otros, y el más suculento, el antes mencionado, el oro. Así que ya tienes algo por qué visitar este bello lugar, aunque te recomiendo solo comprarlo como recuerdo. Si te gustó el dato, deja tu like y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.